Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Luz Bautista y os doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En esta ocasión os voy a mostrar una técnica para poder hacer el falso enlozado. Yo estoy convencida de que habéis escuchado en alguna ocasión hablar de ella. Es una técnica muy sencilla, se puede hacer sobre cualquier superficie, ya sea en metal, en vidrio, en plástico, madera... Además hay varias formas de realizarla y hoy os traigo una de ellas. Y en este caso, como veis, voy a utilizar dos latas de conserva para que veáis que realmente funciona. Y además damos una segunda oportunidad a esos botes, a esas latas que tenemos por casa y que en muchas ocasiones no sabemos realmente el potencial que esconden. A lo largo del vídeo os voy a mostrar algunos tips para que el resultado sea lo más realista posible. Así que os invito a hacer este viaje por el tiempo para recrear aquellas antiguas vasijas que tenían nuestros padres, tenían nuestros abuelos y que en muchas ocasiones estaban muy deterioradas por el paso del tiempo. Si os interesa no os vayáis, que esto comienza en breve. Y no olvidéis suscribiros al canal si queréis seguir viendo proyectos de este tipo. Bueno, una vez que tenemos las latas limpias, yo lo he hecho con un poquito de algodón y alcohol. Humedeces el algodón en alcohol, lo pasas bien por toda la superficie y así eliminas cualquier tipo de residuo que pueda haber, hasta incluso el pegamento que se les queda a veces de las etiquetas. Como ya sabemos, este tipo de material es un material no poroso, por lo tanto necesita una buena capa de imprimación para que el resultado final sea excelente, para que en un futuro no tengamos problemas porque se nos desprenda la pintura o se nos desprenda el tratamiento que le hagamos después. Yo para ahorrarme ese paso lo que voy a hacer es pintarlas con pintura a la tiza. Ya sabemos que la pintura a la tiza, debido a su composición, nos va a servir como imprimación. Como estáis viendo, para que la pintura quede bien adherida a la superficie, lo que tenemos que hacer es aplicarla con un pincel de espuma o bien con una esponja que tengamos por casa, una esponja de baño o una esponja de cocina, y aplicarla con toquecitos muy suaves para que la superficie no nos quede muy rugosa. Daremos dos capas con el pincel de espuma o esponja y la tercera la aplicaremos con un pincel, por si nos ha quedado algún tipo de rugosidad, poderla cubrir. En esta última capa cabe la opción de utilizar pintura acrílica si se quiere, pero yo en mi caso he utilizado pintura a la tiza en todo el proceso. Mientras que va secando la pintura en los botes, vamos a aprovechar para hacer la boca de una de las jarras. Cogeremos un pedazo de pasta moldeable, le pasaremos el rodillo por encima para darle el grosor que nosotros queramos, y haremos esta forma de triángulo o abanico para hacer la boca de la jarra. Aplicaremos un poquito de cola de carpintero y lo pegaremos al bote. Cuando ya tenemos la masa pegada al recipiente, lo que vamos a hacer es ir jugando con las manos para darle a la boca la forma que nosotros queramos. Una vez la tengamos ya colocada, lo que haremos será con una herramienta ir cortando el exceso de masa que nos ha quedado por todo el contorno y luego con la ayuda de los dedos y con la ayuda del agua lo que vamos a hacer es ir suavizando los contornos para que de esta forma quede bien integrada en la lata. Vamos a ir colocando cola donde lo vayamos necesitando para ir pegando las partes que correspondan de la boca y así iremos dándole forma poco a poco. Es muy importante ir humedeciendo la masa, ya no solo porque a la hora de trabajarla nos va a resultar mucho más fácil, sino porque le iremos aportando esa humedad que va perdiendo al estar en contacto con el aire y con nuestros dedos. Ahora con la misma masa lo que vamos a hacer es el asa de nuestra vasija y lo que vamos a hacer es con el rodillo pasarlo por encima de la masa hasta que obtengamos el grosor que queremos y luego cortaremos a medida de nuestro bote y el ancho que nosotros queremos darle para hacerle el asita. Vamos a ir buscando la forma que queramos para el asa, la podemos hacer más ancha de arriba, un poquito más estrecha, eso ya va a ir a nuestro gusto. Yo he hecho esta forma así pues como si fuese un interrogante. Tenemos que mirar que coincidan los dos extremos que queden a la misma altura para luego que no tengamos problemas a la hora de pegar el asa. Venga, pues mientras que va secando nuestra primera lata vamos a comenzar a hacer la segunda. Esta la vamos a hacer en forma de tetera, por lo tanto el pitorro o la boca va a ser diferente. Daremos forma a la masa en forma de cilindro que por un lado será más estrecho y por el otro lo vamos a dejar un poquito más grueso que será el que irá pegado a la lata. A este más grueso le haremos un corte de unos 45 grados más o menos para poder luego pegarlo a la lata. Bueno, pues ahora con la ayuda de nuestras manos y un poquito de agua lo que vamos a hacer es ir dándole forma. Este es el proceso un poquito más complejo a lo mejor, pero que bueno, si tenéis algún tipo de dificultad a la hora de realizarlo, lo que podéis hacer es buscar a través de internet la imagen de una tetera que más os guste e intentar reproducirla. Bueno, ahora vamos a darle forma a la parte superior con la ayuda del agua. Como veis en las manos, como he dicho antes, iremos dándole la formita, la iremos doblando a nuestro gusto y luego en la parte superior, en la boquilla, vamos a hacerle un orificio para simular la salida del té o del agua y lo haremos con alguna herramienta que tengamos, como yo lo estoy haciendo en este caso. Y si no tenéis alguna herramienta de este tipo, lo que podéis utilizar también es la parte trasera de un pincel. Lo introducimos en la masa y así formaremos el agujerito de la boca. Aplicaremos cola de carpintero y pegaremos al recipiente. En la sal vamos a hacer de la misma forma que lo hemos hecho en el recipiente anterior. Cogeremos un pedacito de masa, daremos con el rodillo hasta encontrar el grosor que queramos y luego cortaremos a nuestro gusto. Le daremos la forma y la dejaremos secar. El asa de nuestra primera tetera está lista para ser colocada. Lo que haremos será, antes de colocarla, lijarla un poquito, sobre todo las partes que van a ir pegadas al recipiente, para que no haya mucho desnivel. Un truco para que el asa quede totalmente adherida al recipiente es utilizar la masa moldeable. La vamos a utilizar como si fuese un medio. Lo que haremos será cortar dos pedacitos, uno para cada extremo del asa, marcaremos en el recipiente donde queremos que vaya colocada y con la ayuda de la cola de carpintero pegaremos los pedacitos de masa al bote y después pegaremos el asa con la ayuda de la cola también a la masa moldeable. Trataremos que nos quede lo más centrada posible y después lo que haremos será quitar el exceso de masa. Iremos puliendo con una herramienta, como siempre hacemos, para que quede el asa totalmente integrada. Ahora pasaremos una lija para suavizar un poco los contornos tanto del asa como de la boca del recipiente y se noten lo menos posible las líneas de unión. Vamos a proceder a pegar el asa de nuestra tetera y lo vamos a hacer de la misma forma que hemos hecho con la anterior. Colocaremos un poco de masa moldeable, cola de carpintero y pegaremos el asa a la masa. Ahora ya tenemos los dos recipientes totalmente secos y lo que vamos a hacer es darle otro par de manos de pintura y lo haremos con la ayuda del pincel. También pintaremos la parte interior. Una vez totalmente secos los botes lo que vamos a hacer es decorarlos. Yo he escogido esta servilleta que tenía por casa y lo que he hecho ha sido cortar el motivo que yo quería primero con las tijeras y luego con los dedos. Lo que he ido haciendo es darle pequeños pellizcos alrededor para después poderlos integrar mucho mejor en la superficie. Estoy utilizando barniz al agua mate para pegar la servilleta. Lo he puesto tanto en el recipiente como por encima de la servilleta para asegurarme que quede bien pegada. Además también servirá para proteger la imagen. Si quieres lo puedes pegar también con la ayuda de la cola de carpintero rebajada con agua o con la cola que hay especial para decoupage. Para este paso lo que os recomiendo es que el pincel sea de cerda muy suave y que además esté cortado de forma cuadrada. Así os va a ser mucho más fácil aplicar la cola y pegar la imagen. Decidí pegarle estas florecitas también a los lados para darle un toque más romántico. Ahora lo que haremos será pasarle una mano de lija muy suave para simular en la medida de lo posible el enlozado. Ahora vamos a pasar a pintar los recipientes. Vamos a necesitar tres pinceles, aunque el tercero es opcional. Yo siempre lo tengo por si en algún momento tengo que diluir la pintura con un poquito de agua y siempre me gusta tener alguno limpio. Las pinturas que voy a utilizar en este paso son pinturas acrílicas. Vamos a pintar los contornos, tanto el de arriba como el de abajo, en color negro. Yo lo estoy haciendo con un pincel de cerda muy suave porque a mí personalmente me va mejor, pero si quieres con un pincel duro también lo harás bien. Con la misma pintura negra que estamos utilizando para hacer los bordes vamos a empezar a hacer los desconchones. Los iremos haciendo a gusto personal. Podemos hacer los que queramos, podemos hacer más, podemos hacer menos. Yo en este caso no voy a hacer muchos porque si no se va a ver muy recargado. Haré sobre todo en los bordes, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, porque normalmente cuando caen al suelo es donde antes salta el esmalte. También en las juntas donde une el metal. Y bueno, iré haciendo alguno más alrededor de toda la vasija. Si queréis que el desconchón parezca totalmente real, lo que tenéis que hacer es, desde el interior hacia el exterior, con el pincel casi seco de pintura, ir haciendo como una especie de filamentos. Es como si hiciésemos un degradado desde dentro hacia afuera, pero al final soltar un poquito el pincel y hacerle como unos hilos muy finitos, que es lo que le dará ese toque de realismo. Ahora con otro pincel vamos a ir pasando el color siena tostado. Este color lo vamos a poner alrededor de los desconchones y lo que le va a aportar es mucho más realismo todavía. Le va a dar ese toque de óxido, ese toque de desgastado, del paso del tiempo. Dependiendo la intensidad que queramos darle a ese óxido, aplicaremos más o menos pintura. Cuando ya tenemos la pintura de color siena aplicada alrededor del desconchón, lo que haremos será, con un trapo húmedo, ir quitando el exceso por encima de la pintura para dejarlo a nuestro gusto. Bueno, aquí os dejo un breve resumen de cómo lo he hecho para que no perdáis detalle de esta técnica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La terminación que le vamos a dar ya va a ser a gusto personal de cada uno. Yo en mi caso he escogido la cera porque me encanta ese brillo que da tan natural, pero si queréis podéis escoger cualquier tipo de barniz, tanto mate, como brillante, como satinado. Bueno, pues hoy no va a ser menos y aquí os dejo como siempre unas fotos para que veáis el resultado del trabajo de hoy. Yo creo que estaréis conmigo en que han quedado de forma espectacular. Son muy decorativas, además si les añadís unas flores vistosas con colores llamativos, como en este caso yo he puesto la lavanda, que también va a juego con el decoupage que le hemos hecho, pues os va a lucir de forma impresionante allá donde las pongáis. Os animo realmente a que lo hagáis, que estoy segura que el resultado os va a sorprender. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues que me dejéis vuestro like. Y si os apetece que os suscribáis al canal. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos. Y os espero en el próximo tutorial.